Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Esta vez estamos también en PvP, pero ojo que vais a ver algo novedoso, algo que no estáis tan acostumbrados a ver en este canal. Y es que estoy jugando otra profesión ahora mismo en PvP. ¿Por qué? Porque me apetecía también empezar a probar otras cositas o por lo menos subiros otras cositas a vosotros al canal. Como estáis viendo estoy jugando un guardián y en este caso es una build core que se está utilizando últimamente, que tiene bastante sustain, tiene bastante apoyo y sirve para cualquier jugador ya que es una build que no requiere de expansiones. Simplemente requiere que tengas un guardián y que tengas un mínimo de conocimiento sobre el guardián para poder utilizarlo a la... digamos decentemente. Básicamente esta build, ¿para qué se utiliza? Tú tienes que coger al DPS de tu equipo y decir, ¿dónde está el DPS? En este caso podemos optar o bien por el Holosmith, o bien por el Mesmer, o por el Guerrero, o por el Ranger. Y cualquiera de los... es que cualquiera de los cuatro nos serviría. Y coger y decir, bueno, pues voy a seguiros a vosotros y voy a intentar apoyaros lo máximo posible. Vamos a ver qué tenemos en el otro equipo. Y tenemos un Dragon Hunter, tenemos un Ingeniero, un Ranger, un Bestialma además, tiene bastante DPS, un Druida y un Guerrero. Vamos a ver, porque no hay ningún Nigromante, es curioso que no haya ningún Nigromante, a lo que nosotros vamos a intentar apoyar de la mejor forma posible a nuestro equipo. Así que vamos a ver cómo lo podemos... cómo podemos hacer esto para intentar, de alguna manera, que no seamos un estorbo y ser prácticamente de mucha utilidad. Tenemos al Druida que se va a desplazar hacia nuestra base Core y aquí nosotros... pues podemos ir a por... Vamos a intentar apoyar aquí porque se nos ha puesto un poquito complicada la cosa, nos ha saltado el Dragon Hunter de golpe. Vamos a hacerle focus a este señor y ya está. Vamos a tirar ahí curaciones, vamos a curar aquí a la gente un poquito. Tiramos el sello para levantar a Compi, a ver si lo conseguimos levantar... sí. Vale, y nada, simplemente vamos a curar aquí un poquito. Nosotros podemos bunkear esto y pillamos esta base... bueno, aquí a este señor... Con la mascota de las narices... vale, está muerto, voy a rematarlo yo, me tiro el F2... Vale, perfecto, ahora podemos intentar matar a este... Nada, fuera... vale, pillamos medio y pillamos punto A también. Pues mira, muy bien. La verdad es que nos salió bastante bien. Metemos aquí quemadura un poquito... Aguantamos aquí, vale, se van los compis. Nosotros seguimos apoyando a nuestro compañero. Entonces lo que vamos a hacer es lo primero... Vamos a saltar... Aquí. Le vamos a meter... Bueno, podemos aprovechar un poquito de hacer DPS, ¿eh? Y ahora aquí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a empezar con esto. Tiramos esto. Le tiramos... Vale, no tenemos sello. Podemos intentar nosotros aguantar un poquito por aquí. Que tiene muchísimo... Muchísimo... Claro, cuando están aquí tres... El enraizar a mí me afecta bastante. Pero vamos a intentar movernos aquí o aguantar al menos... Nos podemos tirar la élite también. Nos vamos a intentar escapar por aquí de alguna manera. ¿Estamos muertos? Sí, vale. Eran bastantes en medio. Claro, cuando ellos vienen tantos en medio... La idea de aquí es que nunca... O sea, eran cuatro en medio. Era normal que nos hayan... Nos hayan dado bastante. Hay que tener cuidado con estas cosas. Porque si te pillan... Te pillan solo en medio con otro... Con, por ejemplo, aunque estuviera el ingeniero. Que el ingeniero aguanta bastante. Pero... Si te pillan cuatro, es normal que entre cuatro te puedan hacer bastante pupa. Pero vamos a intentar llegar de alguna manera. Cuidado con este. Metemos aquí esto. Vamos a meter esto. Y en el martillo nos han... Bueno, hemos ganado esto. Vale, aquí podemos tirar esto siempre. El cinco del báculo. Para que no puedan levantar. Para que tengan bastantes dificultades a la hora de levantar. Y lo que vamos a hacer es prepararnos por aquí. Vamos a curar a la compi. Lo curamos un poquito. A ver si se va el compi. Pues no pasa nada. Y aquí vamos a intentar... Vale, se ha tirado. Nada. Un segundo. Vamos a entrar aquí. Y vamos a intentar pillar el martillo de alguna manera. A ver si no tenemos dificultades. Pillamos el martillo. Bueno, tenemos aquí a este. Vamos a tirar aquí un poquito de apoyo. Cuidado con el dragon hunter. Una égida. Tiramos por aquí otra. Para limpiar también condis. Vamos a tirar la curación. Cuidado con esto. No, el martillo lo vamos a vender. ¿Lo vendemos o no? No te falta, ¿no? Yo creo que no es necesario que lo vendamos. Intentamos curar aquí al compi también. Es que, claro. Está un poquito complicado. En dos segundos tenemos ulti. Nos la tiramos. Podemos curar un poco. Nada. Puedo intentar levantarlo con sello, pero es que es muy difícil. Nada. Es que si estamos solo dos personas... Es que pensad que ellos han venido todos al martillo. Claro, estos han pensado que bien. Tenemos bases para capturar porque no hay nadie. Pero es que las van a decapear ahora. O sea, esto mismo... Bueno, pueden intentar pillarla de nuevo. Pero ellos salen del respawn. Esto mismo está en movimiento. Está en si bien si consiguen ahora pillar dos bases al menos. Si aquí ganan esta base, el guerrero y el mesmer ganan al ranger. Está muy bien. Muy bien esta jugada. Porque ellos se han movido todos. Todos se han movido al martillo. Ahora vamos a intentar aquí. Metemos una ejida. El medio es nuestro. Vamos a intentar aquí hacer daño. Tenemos al guerrero que se está moviendo. Siempre lo ya hemos controlado. Vamos a movernos con ellos. Para que no tengan tanta superioridad. El guerrero está haciendo de las suyas. Así que mira, este está bastante tocado. Le metemos aquí un poquito de daño. Y aquí vamos a intentar curar al compi. Entramos. Curamos un poquito. Metemos aquí la regeneración. Metemos un poquito de ejida. Nos saca el guerrero. No pasa nada. Nosotros vamos a capturar el punto A para que no lo decapeen. Quiero decir, a terminar de rellenarlo. Perfecto. Y nos vamos a mover otra vez hacia medio. ¿Vale? Aquí sí está este señor aquí. Vamos a meterle esto. Cuidado con esto. Que esto sí que ya va a ser complicado. Me vengo aquí. Precisamente porque el punto para que nosotros tengamos mayores facilidades. Voy a intentar levantar con sello directamente. No me interrumpen. Lo levantamos con sello. Y aquí el druida está suporteando. A ver, en principio este druida debería de caer. Este druida no tendría que tener mayor... No tiene que estar mayor tiempo aquí vivo. Para que no nos pueda disparar un poquito de flechas. Ahora, que nosotros estemos perdiendo el medio. Vamos a intentar hacer todo el daño posible aquí. Cambiamos al báculo. Metemos un poquito de quemadura. Nos metemos una ejida. Y aquí es aguantar simplemente. Aquí el ingeniero podemos intentar nosotros dos para uno. La verdad es que nos han conseguido decapear. Cuando no deberían de habernos decapeado esta base estando dos aquí. Así que yo me voy a desplazar hacia la base de medio. Y en base de medio intentamos de nuevo ayudar. El compi este necesita ayuda. Pues nosotros vamos a proporcionarle un poco de curación. Aunque aquí no se debería de haber... No se debería de pelear. Nunca fuera de base. Porque ni ganas ni pierdes nada. Nos vamos a venir aquí. Vamos a intentar ayudar un poquito. Han muerto dos. Eso es bastante bueno. Vamos a tarjetear este aquí. Para evitar... Que puedan... Vamos a hacer una estabilidad. Para que no puedan... Matar los compis. Y vamos a curarlos aquí. Ya sabéis que la curación funciona en cono. Curación funciona en cono. Con lo cual... Tenéis que tener siempre en cuenta... Vamos a meter una ejida también. Para que no nos puedan tirar. Aguantamos un poquito. Metemos un 2 de báculo por aquí. Para que se cure el compi. Cuidado con este. Hemos capturado la base. Y vamos a ver hacia donde se mueve. Vamos a curar aquí un poquito el compi. Si nos deja... Vale. Le curamos. Metemos un báculo. Un 2 de báculo por ahí. El medio no nos lo pueden... Quitar. Vamos a meternos la ejida. Para quitar las trampas... Nos metemos la invulnerabilidad. Y ahora intentamos aguantar... De la mejor forma posible... Contra este señor. A ver si nosotros nos podemos permitir... Aguantar contra un Dragon Hunter. Que ya sabéis que mete... Muchísimas condis. Nos curamos por la curación un poquito. Es que mete muchísimo daño este. Y encima nos está atacando el Ranger también. Mala suerte la mía. Mala suerte la mía. Si hubiera visto al Dragon Hunter... O sea, al Ranger... Perdón. Al Dragon Hunter, no. Al Ranger un poquito antes. Quizás habría sobrevivido esa... Esa batalla. Pero estaba muy concentrado en lo que tenía delante. Y no he visto lo que tenía detrás. Y me ha dado, pero de lleno. Vale. Vamos a intentar... De nuevo. Vamos hacia medio. Porque se están pegando en medio, básicamente. Y intentar que los compis no mueran tanto. Tenemos la base C que la hemos perdido. De aquí. Únicamente. Vamos a dejar esto aquí para que no puedan. Hay que tener cuidado con ese señor. Van a ir al punto A nuestro. No hay nadie nuestro. De nuestro... No hay nadie en nuestra base. O sea, que el punto A se lo van a llevar. Voy a curar aquí al compi. Le voy a meter un 2 de báculo para que se cure también. 10 segundos para martillo. Yo lo que voy a hacer es preparar el martillo. Vamos a hacer la misma de antes. Hemos perdido dos bases. 3, 2, 1. Entramos en martillo. Y lo que voy a intentar aquí es meter el 5 de báculo. Para que si llega alguien... A ver, obviamente este 5 de báculo tampoco es que sea muy útil. Porque tienen que llegar al instante. Entonces, ahora creo que esto sí que va a ser nuestro. Por lo menos vamos a decapear las bases. Y lo primero que vamos a hacer es... Son dos golpes de martillo. Primero decapea y el segundo tira. Nos vamos a ir ahora mismo a la base de medio. Nos ponemos la ejida. Que no la capturen. Vale, la han capturado. Nos mantenemos aquí con dos personas. Vale. Nos vamos por aquí. Está el ingeniero bien. Vale. Si está el ingeniero ahí, de lujo. Porque vamos a intentar ayudarle. Le metemos ejida. Vamos a meterle protección. Vamos a aguantar un poquito por aquí. Esto es a desgaste. Metemos un poquito más de curación. Vamos a aguantar. Este señor está muerto. Vamos a meter la curación para curar al compi. Bien. No está jugado a la perfección. Pero vamos a pillar este punto. Yo lo que voy a hacer es moverme. El punto... Este si se sube arriba. Nos vamos a quedar con él por aquí. Miren, lo está por ahí detrás. Voy a curar aquí al compi. Ahora que puedo. Bien. Ahí está. Míralo. Que nos quería hacer la triquiñuela. Vale. Yo me voy a quedar aquí porque no nos interesa ahora mismo que nos quiten los puntos. Entonces, este señor no debería de haberse ido para allá. El Dragon Hunter vuelve otra vez aquí. Va a tirar las trampas porque voy a desactivar yo. Voy a tirarme la estabilidad. Tiramos esto por aquí. Es que no quiero que no la decapen. Vale. Yo he muerto. No, nos ha matado los dos. Ha sido muy fail mío. Muy fail mío eso. No debería haber entrado. Pero es que viendo las puntuaciones, la verdad ha sido tremendo mío. Ha sido un fallo tremendo mío. Este fallo es mío. Puede que la partida la hayamos perdido por mi culpa ahí. Yo no debería haber encontrado el Dragon Hunter. Viendo que tenía un compi detrás, no debería haberme metido nunca. Nunca, 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 nunca. Ahora nos queda ganar esta teamfight de medio para intentar devolver la partida. Vamos a ver si llegamos. Vamos a meternos aquí. Vale, vamos a meternos aquí. Que no capturen esto. Vamos a tirarnos la invulnerabilidad. Se han llevado el punto. Tenemos que ganarlo, como sea. Tenemos una... Una kill. Hay que tener cuidado con aquí. Que defiendan esto. Vamos a ver si podemos matar aquí. Nos han quitado la base de A. Ellos están puntuando ahora mismo con un segundo. O sea, con una de punto. Vale. El punto A no lo han pillado nada. Esta es partida para ellos. Es partida para ellos. Bueno, pillamos martillo, eh. Ojo que pillamos martillo. Pillamos martillo. Eso es muy bueno, eh. Vamos a tirar el sello. Para levantar. Se quedan paralizados los puntos. Están peleando en far. Tiramos esto aquí para que no puedan... O para curar aquí. Es que el Dragon Hunter mete muchísimo. El Dragon Hunter mete muchísimo. El Dragon Hunter mete una barbaridad. Pillamos punto... Ah, ah, ah. Cuidado, cuidado con esto. No puedo más, eh. No tengo más para hacer. Nada, me mata, me mata, me mata, me mata. Vuelvo a empujo. Nada. ¿Me puede rematar o no? Cuidado con eso. Me está intentando rematar. Levanto. Vale, perfecto. Buen MOA, la verdad. Buen MOA. Cuidado con esto. Mientras estemos los duelos así, vamos perfectos. Vale, este muero, ganamos esto. Bien, 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 bien. Ganamos la partida, eh. Creo que ganamos la partida. Creo que ganamos la partida. Uf. Vamos a holdear el mid. Efectivamente. Nos vamos a quedar aquí en medio y ya está. Vale, estos son cinco puntos que le van a dar. Creo que no llegamos. Va, victoria. Gigi. Bueno, pues a ver. No es la mejor partida de un Guardian Support, la verdad. Tenían muchísima presión, muchísimo DPS ellos. No os voy a engañar. Aún así, hemos tenido 452k de curaciones. Esto es una verdadera barbaridad. Para haberlo jugado no tan bien como me habría gustado jugarlo. Sí que es verdad que el Dragon Hunter mete muchísimo daño. O sea, tienen bastante daño y sobre todo en área. Y no tienen el feo que necesita o que requiere. Pero bueno, contra este Dragon Hunter ya os digo que lo hemos jugado muy mal. Y aún así hemos ganado la partida bastante pareja. 491-500. Con un buen juego en equipo. Yo creo que ha llegado un momento en el que el equipo lo ha entendido bien. Ha entendido que no se podía pelear fuera. Sino que teníamos que ir cada uno de los puntos. Y luego han entendido muy bien la fase final. Donde estábamos por debajo en el marcador. Ellos estaban puntuando por dos bases. Y han entendido muy bien que este martillo. Que de verdad que lo han visto muy bien. Ha sido muy buena visión de juego. Porque uno ha capturado el martillo. El equipo rojo no se ha enterado. Y seguidamente se han ido al punto C. Porque sabían que si el punto C lo volvían a capturar. Nos ganaban sí o sí. Entonces ha estado muy bien jugado por parte del equipo. Ya sabéis que son gente random. No nos conocemos de nada. Esto es solo Q. Y han entendido muy bien la última fase de la partida. Punto C luchado. Punto A debatiendo. Era un duelo. Y el punto B que ha sido aguantar al Dragon Hunter. Porque ese tío era capaz. Claro, como teníamos que estar dentro del punto. Para que no lo capturaran ellos. El Dragon Hunter lo aprovechaba en ese sentido. Vosotros entráis. Yo entro, pongo las trampas. Explotáis. Y aquí, ahora paz y mañana gloria. Muy bien jugado. Yo creo que se podía haber jugado mucho mejor. Pero claro, también se podía haber perdido la partida. Entonces, dentro de lo que cabe el cómo le hemos jugado. A cómo ha terminado la partida. Yo creo que le doy a la partida un 7 de 5. Por cómo ha empezado y cómo ha terminado. Así que nada gente. Espero que os haya gustado la partida. Espero que si queréis probar el Guardian este. Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido. Es bastante sencillito de jugar. Lo único que hay que tener un poquito de cuidado. De qué es lo que te viene. Cuál es el daño que tienes que mitigar. Y cuáles son las curaciones que tienes que hacer. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.